¡Anda! ¡Qué feliz se le ve a Sergio! ¡Sí! Le gusta mucho la Navidad y cada año hace lo mismo. ¿Y qué está haciendo ahora? Está sacando el árbol para decorarlo y así dar comienza la Navidad en Animadox. ¡Wow! Vale, el árbol está aquí. ¡Yi-hah! Estos son unos calcetines apestosos. Y esto una gorra. Y esto es... ¡Nu-lu! ¿Qué haces aquí metida? Es que olía muy mal y pensé que era un ratón. Pero eran tus calcetines. ¿Pero dónde están los adornos de Navidad? Papi, no será aquella bolsa de basura que tiraste el otro día, ¿no? ¡No! ¡Sin árbol no hay Navidad! Papi, la Navidad está en el corazón de las personas y mascotas que te quieren. ¡Anda! ¡Deja de llorar y...! ¡Mi árbol! ¡Espera un momento! ¿Y si jugamos a los cien botones misteriosos navideños y conseguimos los adornos de Navidad? ¡Ale! ¡Seguro que no es una trampa! ¿Habrá arañas, manos de zombies y todas esas cosas? ¡Que no! ¡Que no! ¡Lo prometo! ¡Estamos viendo cómo te ríes! ¡Venga, Dasha! ¡Empezamos por ti! ¡No me fío! Bueno, le daré a este botón. ¡Luces navideñas y bolas! ¡Anda! ¡Pues no me ha engañado! Estas son las bolas navideñas y estas son las luces. ¡Las bolas me gustan mucho! ¿Puedo jugar con ellas? ¿Y qué me dices de las luces? ¡No te gustan! ¡Es que apagadas son muy feas! ¡Me toca! ¡Papi, por favor, que no sean elfos de la Navidad! ¡Me da mucho miedo! ¡Elfos de peluche! ¡¿What?! ¡¿A ver?! ¡Sí! ¡Son muy feos! Adornos de madera. ¡Guau! ¡Qué bonitos son estos adornos! ¡Me encantan! ¡Son súper simpáticos! ¡Es verdad! ¡Tú también estás muy simpática con el puerto! ¡Y si te lo pongo yo en tu cu... ¡Me vuelve a tocar! ¡Por favor, el señor barbudo ese llamado Santa Noé! ¡Me da mucho miedo! ¡Calcetín Santa! ¡Oh, no! ¡Creo que es el señor barbudo! ¡El señor barbudo! ¡Mimi! ¡Tienes miedo de todo! ¿Yo? ¿Qué va? ¡Yo soy súper valiente! ¿Ah, sí? ¡Pues te vuelve a tocar! ¡Me tendría que haber callado! ¡Renos y hadas! ¡Soy valiente! ¡Soy valiente! ¡Soy una miedica! ¡Pero mira, Mimi! ¡Si no haces nada! ¡Me toca! ¡Enano, barbudo y estrella! ¡Tengo la impresión de que hay un enano barbudo que me observa! ¡Si no veo nada con los ojos tapados! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡En verdad que bonitos son nuestros adornos! ¡Y la estrella estaba! ¡Rota! ¡Oh, no! ¡La estrella no! ¡Lo siento! ¡Te vuelve a tocar, Dasha! ¡Aire menos 10 grados! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Grac, grac, 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 grac... ¡Sos, os, os! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os pasa? ¿No os gusta el frío de una vida? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Dandelelelele! ¡Ese, ese, ese! ¡Bototototón! ¡Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Pero qué hacéis! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso no se vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Grin! ¡Uy! ¡Gracias por devolverme a la normal...! ¡Ah! ¡Soy un monstruo! ¡El árbol! ¡Oye! Pues yo creo que ya tenemos el árbol mejorado, ¿no? ¡A ver cómo se ven con las luces apagadas! ¡Guau! ¡Qué precioso! ¡Venga, chicas, tocaré el botón para salir! Puerta abierta de la gata... ¡No me digas que habéis abierto la puerta de la habitación de Nunu! ¡A los gatos les encanta destrozar los árboles de Navidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un árbol de Navidad! ¡Cuántas cosas para destrozar! ¡Y qué suave está! ¡Me lo cojo! ¡Me lo cojo! ¡Lunu, por favor! ¡No destroces el árbol de Navidad! ¡Tranquilo, papi! ¡Yo te ayudo! ¡Deja mi árbol mío! ¡Suéltamelo! ¡Luna, tú que te voy a enseñar quién manda! ¡Este árbol es mío! ¡Sí! ¡He conseguido una bola! ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Me la llevo! ¡No, Mimi! ¡No es una pelota! ¡Perreta mala! ¡Perreta mala! ¡Pero bueno! ¡Gatita mala! ¡Que no es una pelota! Creo que voy a tener unas Navidades muy movidas. Mirada, Sergio, lo contento que está. Es porque se acerca el día de Navidad. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡La Navidad! No tenéis ni idea de lo que es la Navidad, ¿verdad? ¡No! Pues los humanos en el día de Navidad tomen cosas súper ricas y no nos dan nada de nada. Luego cantan y bailan como tontos algo que llaman villancicos y no paran de hacer ruido. Y encima, por las noches siempre me despierta el gordinflón ese de la barba. ¡Qué pasado es con el ho, 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 ho de las narices! Yo como pillase gordito lo araño de arriba abajo. ¡Eso! Y yo le morderé los pies para que le puedas arañar. ¡Oh, no! Por eso odio con todas mis fuerzas la Navidad. Ojalá Sergio la odiara también y así no la celebraríamos. Ojalá Sergio la odiara también y así no la celebraríamos. ¿Qué? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué es esta cosa tan ridícula? ¡Fra! ¡Es una locura de Navidad! ¡Yo odio la Navidad! ¡Asa! ¡Sergio se acaba de convertir en un monstruo peludo verde! ¡Vaya! Pues ahora hay tres monstruos peludos. Uno verde y otros dos blancos. ¡Oh, no! Creo que con nuestro odio Sergio se ha convertido en Grinch. ¡El monstruo que odia la Navidad! ¡Claro! ¡Por eso quiere destrozar la Navidad! ¿No? ¿Yo le puedo ayudar? ¿Me encanta destrozar el árbol de Navidad? Si consigue destruir la Navidad en casa, Sergio será para siempre el Grinch. ¡Es que impedido! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡No soporto esta música navideña! ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Vale, sale de la televisión. Pues habrá que cambiar un poco de estilo de música. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto sí que es música! ¡El sonido del infierno! ¡Va! ¡Me vuelvo loca con esta música chicas! ¡Necesito que la pareis ya! ¡Destrozar, destrozar! ¡Naja, haz algo por favor! ¡Mis oídos de cachorrita no soportan esta música! ¡Aaah! ¡Tranquilas, hermanitas! ¡Vuestra hermana mayor acaba de instalar un microchip en el mando! ¡Cuando el Grinch quiera volver a cambiar la música! ¡Bum! ¡Electrocutado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Que sepáis que no me pienso rendir! ¡Si no puedo cambiar de música! ¡Le prenderé fuego al árbol de Navidad! ¡Sin árbol no hay Navidad! ¡Que alguien lo pare! ¡Quiere destrozar mi árbol de Navidad! ¡Ven esas bolitas tan graciosas! ¡Hay que hacer algo! ¡El loco se acerca al árbol de Navidad para prenderle fuego! Tranquilas, hermanitas ¡Le acabo de cambiar el mechero por uno que en vez de fuego... ¡Aprende nieve! ¡Adiósito árbol! ¿Eh? ¿Esto no funciona? ¿Cómo? ¿Está empezando a nevar? ¡Los helados! ¡Guau! ¡Pues solo me queda una opción! ¡Robar todos los regalos! ¡Sin regalos no hay ilusión! ¡Y sin ilusión no hay Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Los regalos no! ¡Que es mi primera Navidad! Tranquila, cachorrita En uno de esos regalos He dejado una bomba explosiva ¡Que hará! ¡Bum! ¡En 10 segundos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta gatita está loca de la cabeza! ¡Ah! ¡Cuántos regalos! ¡Qué fácil va a ser robarlos todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! Creo que ya sé lo que hay en este regalo ¡Un reloj super moderno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos las mejores! Bueno, yo creo que me sentaré en el sofá a descansar un rato ¡Y veré una película de Navidad! ¡No, papi! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Adiós, Dios, Dios! ¡Papi, cuánto falta para Navidad! Aún quedan unos días, Mimi ¡Papi, cuánto falta para Navidad! ¡Ya casi ha llegado, pero aún falta un poco! ¡Papi, cuánto falta para Navidad! ¡Ay, qué pesadas son! ¡Ya habéis conseguido que me falte y que me vaya de aquí! ¡Pesadas! ¡Madre mía! ¡Ah, cómo se ha puesto! ¡Sí, sólo le hemos preguntado 122 veces cuánto faltaba para el día de Navidad! Si Santa Claus nos adelantara aunque sea un regalito no estaríamos tan pesadas ¡Venga, chicas, cantad conmigo! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! ¡Queremos un regalo! Quieren que Santa les adelanta un regalo de Navidad, ¿no? ¡Pues os vais a enterar pesadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanitas! ¡Eso es Santa! ¡Sí! ¡Y trae un regalo súper gordo! ¡Ese Santa Claus me da mala espina! No me fío mucho, pero... ¡Queremos un regalo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Solo es una araña de juguete horrorosa! ¡Sí! ¡Y encima ni se mueve! ¡A ver! ¡Sí! ¡Es una araña muy fea! ¡Ey! ¡Ah! ¿Se ha movido? ¡No! ¡Espera, cosa mía! ¡Ah! ¡Dasha se ha movido! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡A ver! ¡Nah! ¡Esta araña no se mueve, Mimi! ¡Ves! ¡Se ha movido Dasha! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Pero si era verdad! ¡Tranquila, hermanita! ¡Eso, Dasha! ¡Dale duro! ¡Vente! ¡No seas miedica! ¡Eso! ¡Qué miedica son los gatos! ¿Quién ubica yo? Hmm... Como yo pensaba... Esta araña no parece de verdad... ¡Anda, quita! Que no tienes ni idea, pequeñaja... Ya verás cuando se mueva... ¡Nada! ¡Esto no es de ver... ¡Ah! ¡Sí que se mueve! ¡Se quiere esconder! ¡Tranquilas! ¡Yo la atraparé! ¡Pues no! ¡Mirad, chicas! ¡Está debajo del sofá! ¡Esto es cosa mía! ¡Te atrapé, araña del demonio! ¡Uy! ¡Qué patas más raras tiene! ¡Nada! ¡Es inofensiva! ¡Se vuelve a escapar! ¡Yo le corto el paso por aquí! ¡Mimi! ¡Vigila que no se escape por allí! ¡No! ¡Que se escapa de nuevo! ¡Mimi! ¡Yo paso! ¡Me da mucho miedo! ¡Pues ahora va por ti! ¡Qué pasada! ¡No me des en paz! ¡Creo que se ha enamorado de Mimi! ¡Mirad! ¡No para de perseguirla! ¡Pues desde aquí no me podrás atrapar! ¡Y a mí tampoco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que a mí me ayude! ¡Aaah! ¡O mi hermanita perruna la dejas en paz, araña! ¡Aaah! ¡No, no me está defendiendo! ¡Ya te lo has creído! ¡Amenme solo mal como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡La tonta se ha tirado! ¡Oye! ¡Eso parece un juguete, ¿no? ¡Me temo que sí! ¡Seguro que esto es cosa de Sergio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya susto se me ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Algún día estas bromas se volverán contra ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡No hay arañas tan gigantes para que yo me asuste! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro es Navidad y todo! ¡Es posible! ¡Jom, pom, pom! ¡Feliz Navidad! ¡Shh! ¡Chicas! ¡Ese de ahí es Santa Claus! ¡Y está dejando un regalo en el suelo! ¡Seguro que es para nosotras! ¡Vamos a por él! ¡Un momento! ¡Esto me huele mal! Para poder llegar a ese regalo de Navidad, tendremos que pasar por todas estas capas indestructibles. Cada capa de un material especial. Me imagino que quien supere antes estas capas, será quien se lleve el regalo. ¿Y cuál es el problema, Dasha? ¡Eso! ¡Yo ya estoy inspeccionando! ¡La última es una ratita! ¡Ja, ja, ja! No sé. Cuando hay un reto de por medio, suele ser cosa de Sergio. ¡Ja, ja, ja! Parece que hay algo invisible que no nos deja pasar. ¡Es verdad! A ver... Pues sí. No sé qué pasa que no se puede pasar. ¿Y por esta? No. ¿Y por aquí arriba? No. ¡Chicas! Creo que estamos... ¡Arranos! ¡No, no! ¡No seas curiosa! ¡Que la curiosidad mato al gato! ¡Eso, eso! Reiros, que yo estoy a punto de conseguir pasar y conseguir el super regalo. ¡No! ¡El regalo es para mí! ¡Tengo que pasar! ¡Tengo que pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no quepo! ¡Lo logré! ¡Corre, Dasha! ¡Que se nos adelanta Mimi! ¡Ay! ¡Yo no quepo por ese hueco! ¡Por favor! ¡Hazlo más grande! ¡Hazlo tú! ¡Eso! ¡Pues me voy! ¿Estas puertas son de metal? ¿Cómo vamos a destruirlas? ¡Yo me encargo! ¡Toma golpe! ¡Mmm! Parece que he abierto un pequeño agujero para el que podemos pasar Mimi. ¡Ay! ¡Ya he pasado Mimi! ¡El regalo será para mí! ¡Y una caca! ¡El regalo será para mí! ¡Oh, no! ¡Oh, las pequeñajas me están pillando delantera! ¡Esperad que voy! ¡Pero que viene la loca de Dasha! ¡Apartad! ¡Ya ha llegado la ganadora de este reto! ¡Vamos! ¿Ahora salto por aquí? ¡O por aquí! ¡Ese juguete tiene que ser mío! ¡No dejaré que me ganen! ¡Oye! ¿Y Mimi y Nuno? ¿Qué hacen? ¡Vamos Mimi! ¡Solo nos falta esta puerta y ganamos! ¡Sí! ¡Somos las mejores en este juego! ¡Estas bebés no se enteran de nada! ¿Quién ganará el reto de Navidad? ¡La losamos! ¡La losamos! ¡La ganadora es Mimi! ¡Oye, Dasha! ¿Qué he ganado yo? ¡Claro! Te estoy abriendo el regalo ¡Tranquila! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Dasha! ¡Y mi regalo! ¿Dasha te ha robado el regalo? ¡Pues yo se lo robaré a ella! ¡Diéndote! ¡Al final me he salido con la mía! ¡El regalo para mí sola! ¡Gracias por abrirme el regalo! ¡Este regalo estaba aquí! ¡Ahora el juguete es mío! ¡Un momento! ¡Pero si este juguete es viejo! ¡Me lo trajo Santa hace cuatro años! ¡En serio! ¡Pues ya no lo quiero! ¡Los perros sois muy raros! ¡Yo estoy tan feliz con mi cojín! ¡No necesito juguetes! ¡Qué fácil ha sido engañarlas para que hicieran el reto! ¡Uy! ¡Me ha parecido ver al supuesto Santa Claus! ¡Voy a comprobarlo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que detrás de todo esto estabas tú, papi! ¡Esto! ¡Nasha! ¡No es lo que parece! ¡Sí, claro! ¿Alguien sabe dónde está el juguete? ¡Oh, no! ¡Se me descubren maloquitos! ¡No, yo no sé nada! ¡Al final el juguete es para huir! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo no! ¡No!